La Guardia Civil de Huelva ha intervenido 284 kilos de supuesta cocaína ocultos en unas mochilas de neopreno bajo el agua de la ría de Huelva, donde se encontraban atadas a unos bidones de gasoil. Según ha informado la Benemérita, el dispositivo se llevó a cabo en la tarde de este martes cuando agentes del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, que realizaban funciones propias de la Especialidad para la Prevención del Narcotráfico en la Ría de Huelva tras investigaciones, tuvieron conocimiento de un posible alijo de cocaína, siendo localizadas en el transcurso del operativo Las Mochilas. Se han incautado de 12 mochilas de neopreno y, una vez examinado su interior, se pudo comprobar que ocultaban 42 paquetes de una sustancia que pudiera ser cocaína a la espera de su análisis por parte del Área de Sanidad y Política Social dependiente de la Subdelegación de Gobierno de Sevilla. La investigación continúa abierta para poder localizar a los presuntos autores del transporte y fondeo de la supuesta droga sin descartarse futuras detenciones.